El tema de la semana número 12 viene a ser la alimentación del adulto mayor, un tema de mucha importancia y un tema probablemente muy olvidado por la sociedad y por el sistema de salud. El propósito de la sesión de aprendizaje de la semana 12 es describir de forma comprensible el rol que cumplen los nutrientes en el adulto mayor, para ver a partir de esto los problemas de enfermedades que puede tener por déficit en este caso o por excesos. Intentar diseñar dietas balanceadas según el grupo del gato. Una de las preguntas que tendríamos que hacer y que podría llevar a un tema de investigación también sería cuáles son los factores que dificultan, que hacen que una persona no pueda comer una alimentación saludable en la medida pues que envejece. En la alimentación del adulto mayor podremos decir lo que afirmaba Raúl Larchan, la alimentación influye en la longevidad, ya sea directamente modificando la duración de la vida o interfiriendo en la aparición o evolución de enfermedades que pueden actuar negativamente sobre la sobrevivencia. En realidad entonces sí, la alimentación puede ser determinante a esta edad. En las primeras etapas de repente no. De alguna manera nuestro organismo se adapta a todo, ¿no? Uno está joven y de alguna manera puede vivir en medio de muchas vicisitudes y muchas deficiencias. Pero es precisamente en el adulto mayor donde ya las deficiencias, los excesos pueden, ¿no? En realidad afectar mucho, afectar mucho ya la salud. En realidad pues a lo largo de todo el desarrollo de la vida se tiene que haber visto el tema de nutrición y salud. Si no se vio en toda la vida, entonces es que en este momento del envejecimiento, lógicamente las enfermedades van a estar ahí presentes. Por ejemplo, poníamos de, podemos poner el caso de la osteoporosis. Una mujer que desarrolla osteoporosis ya de adulta mayor, definitivamente tiene que ver mucho con todas las etapas de su vida, ¿no? Que no logró asimilar la cantidad suficiente de calcio para mantenerlo en los huesos y que ahora a los 65, 70 años ya tiene tan poco calcio en los huesos de que desarrolla la osteoporosis con los riesgos elevados de fracturas, pero que ya no podemos solucionar, ¿no? O sea, ya es inevitable, es imposible intentar solucionar eso porque ya los huesos no tienen la capacidad de formar calcio, de asimilar el calcio y entonces también comienzan las enfermedades degenerativas que tampoco las podemos evitar. Entonces, este, debió haberse preveído siempre el tema nutrición saludable desde las primeras etapas de vida para llegar a esta edad en mejores condiciones. Pero además de todos los problemas que puede llevar una persona adulta mayor como consecuencia de una dieta inadecuada durante toda su vida, estamos hablando de otros que se tienen. Por ejemplo, ¿no? En el cuadro vemos los cambios que sufre anatómicos, fisiológicos y a la pérdida de dientes para tener una pobre alimentación, una alimentación mala. No escucha, no ve bien, ¿no? Entonces, resulta difícil su situación. En cuanto a su vida social, también una menor secreción gástrica, ya su aparato digestivo ya no funciona como antes, ya no digiere bien, ya no absorbe adecuadamente, lo que motiva a que no se pueda alimentar. Puede tener los alimentos, pero ya la persona sabe que si come determinados alimentos le va a hacer daño, entonces no los come. Pero miren que tiene que ver con una serie de factores ya que extrae de fondo el paciente. Otro de los problemas es que ya el aparato digestivo no funciona bien. Por ejemplo, el peristaltismo hace estreñimientos, entonces eso también dificulta mucho una buena nutrición. Ya puede tener problemas renales, va a tener serios problemas de deshidratación, o bueno, lo opuesto sería pues problemas de retención de líquidos. Ya va a comenzar a generar otra serie de problemas en relación a masa muscular en un comienzo. Y al final, al revés, ¿no? Ya comienzan los problemas de sarcopenia y otros más. ¿Cuáles son entonces estos factores de riesgo nutricional que tendría que ver el paciente? Uno, una inapropiada alimentación. Ya es un riesgo. O sea que un paciente adulto mayor que no se puede alimentar bien, por las razones que hemos explicado antes, ya es un riesgo, ¿no? De que llegue a ser problemas nutricionales. Obviamente la pobreza, el abandono, es un factor social, pero también está involucrado acá. El aislamiento social por todo lo que involucra. Y decíamos de que ya nadie se acuerda pues del adulto mayor. Incluso en la casa muchas veces lo marginamos al adulto mayor. Enfermedades que ya tiene y que no podemos evitar. Ya son una polifarmacia. Han visto a sus abuelitos, ¿no? Ya entras a su cuarto y tiene todo tipo de medicamentos. Ya parece una farmacia. ¿Por qué? Porque tienen uso crónico de algunos medicamentos que como todos sabemos los medicamentos nos traen efectos adversos y que el adulto mayor ya no puede evitar. Y obviamente un factor importante es ya ser muy mayor. Ya ha pasado los 80. Ya es un factor crítico a veces. No siempre, a veces. Un adulto mayor entonces se le puede dar recomendaciones pero generales. Porque como entendemos, cada uno de ellos tiene un diferente, diferentes problemas. Son muy variados. Entonces como indica acá no es posible hacer recomendaciones muy particulares. Entonces de manera individual se podría manejar mejor el tema. El calcio sí, el calcio es un tema que en todos, ¿no? Porque recuerden que decíamos que el calcio es un mineral que de manera natural todos los perdemos. Así que siempre es un tema que de fondo va a estar, ¿no? Por todo lo demás hay que individualizar al paciente adulto mayor para ver cómo podríamos lograr una buena nutrición según sus problemas que presenten. Una de las cosas que sí tenemos que saber y de alguna manera no es tan malo es que conforme avance de edad uno debe consumir menos energía. El cuerpo requiere menos energía. Entonces eso ya la ciencia lo ha demostrado a través de las investigaciones. Lo cual podría resultar bueno también, ¿no? Porque ya al no necesitar tanta energía porque ya no es actividad y por otros factores. Entonces pues digamos que lo poco que come por sus problemas también que tiene no estaría tan desequilibrado, ¿no? Eso sería bueno. El problema estaría también con las proteínas. El adulto mayor va a perder tejido muscular ya. Ya comienza a perder tejido muscular y a la vez no hace actividad física y a la vez ya no come muchos alimentos ricos en proteínas. Por ejemplo, las carnes, ¿no? Ya muchos adultos mayores por problemas digestivos ya no puede comer mucha carne. Algunos por problemas de masticación. Entonces disminuye mucho la ingesta de proteínas a veces. Entonces a la vez la persona pierde tejido muscular por cuestiones propias de la edad. Y eso nos va a llevar pues a la famosa sarcopenia. A eso le sumamos que no hace actividad física, no hace ya ejercicios de fuerza. Y mira cómo a partir de una serie de variables comienza a aparecer el gran problema de la sarcopenia. Lo cual tendríamos que evitar en la medida en que logra una ingesta adecuada de proteínas en el adulto mayor. Muchas veces ya se recura a la suplementación. Pero eso es en los pacientes pues que tienen dinero. Pero pues 70, 80% de los adultos mayores son pobres. Entonces ahí sería un gran problema. En cuanto a los hidratos de carbono el problema está centrado en precisamente que si ya tiene enfermedades. Si ya tiene enfermedades como la diabetes. Entonces ya los carbohidratos pueden ser un problema. Lo otro sería pues la fibra. Que necesita comer mucha fibra. Pero obviamente también a veces descuidan mucho la alimentación en relación a la ingesta de fibra. Y definitivamente esto es un gran problema que tendríamos que ver en relación a que si tiene dificultades con la ingesta de carbohidratos pierde una fuente importante de energía el adulto mayor. Resulta fundamental entonces acá hablar de la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es básica en todas las etapas de vida. Uno de los que menos come fibra son los jóvenes como ustedes. Los que menos comen fibra. Pero en el adulto mayor es muy marcado. Si es que no consume fibra. ¿Por qué? Porque él ya asocia su vida a un problema que se llama estreñimiento. Por los problemas que decíamos. No propios del tristaltismo. Un sistema muscular que ya es muy débil por su propia edad. Entonces la ingesta de fibra resultaría muy importante en esta etapa de la vida. Podríamos hablar, ¿no? Como vamos a ver en un momento del estreñimiento que es uno de los grandes problemas que presentan los adultos mayores. Este estreñimiento entonces es un problema que tiene que ver en resumen con dos cosas, ¿no? Uno con la dificultad de eliminar las heces o de expulsar las heces. Y eso tiene que ver también con la frecuencia con que la persona va a defecar. Entonces, este... Es un gran problema. Se debe a muchos factores. Se debe a muchos factores. En realidad, pues... Tiene que ver mucho con los estilos de vida. Tiene que ver con una serie de factores que tenemos que estudiar en un momento. Una vez que la persona ya tiene el estreñimiento decíamos que hay una serie de factores que tenemos que evaluar, ¿no? La ingesta de líquidos. ¿No? La ingesta de líquidos básica, ¿no? Pero resulta que el adulto mayor tampoco ingiere muchos líquidos porque ya no hace actividad física, ¿no? Ya su regulación de la sed ya está un poco difícil. Entonces, muchos adultos mayores están deshidratados y ellos en verdad ya ni se dan cuenta que están deshidratados. Aquí es muy importante, pues, valorar estas cosas en una evaluación. Además, también, el horario. Curiosamente, pues, el ciclo circadiano aparece acá. Las personas deberían, todos, deberíamos ir a defecar siempre a la misma hora. Pero eso es algo que nunca hacemos, ¿no? Porque el horario sería importante. Defecamos cuando podemos o cuando queremos. Entonces, no se cumple un ritmo circadiano en nuestro organismo. Y eso es algo que debíamos cambiar. La postura, ¿no? Miren el gráfico, ¿no? Cómo la evolución, la civilización ha hecho que este tema sea más crítico. Resulta que lo ven ahí lo malo, con el dibujo que están viendo. La posición que adoptamos en el water cuando nos sentamos a defecar. Curiosamente, hace de que se dificulte la salida de las heces. Una cosa bien extraña, pero bueno, cuando inventaron los baños no lo sabíamos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en el baño? Pues, ni modo que vas a botar tu baño. Lo que tendríamos que hacer es poner un banquito, ¿no? Poner algo, ¿para qué? Para elevar las rodillas. Y si miran, esa posición de 35 grados entre el tronco y la pierna haría de que se relaje el músculo pubo rectal en una posición donde sería más fácil que salgan las heces. Y si miras eso de lo bueno, está hablando, pues, de la evolución, ¿no? Nosotros, cuando éramos primates, así defecábamos, porque defecábamos en el suelo. Entonces, era la posición ideal desde el punto de vista anatómico. Pero, pues, nuestra evolución, nuestra civilización, ha mejorado algunas cosas, pero ha empeorado otras, ¿no? Por eso acá dice la cuestión postural es importante. El ejercicio, ¿no? Tienes que comer y caminar. Ese es inevitable, ¿no? Ese es inevitable. Pero muchas veces no hacemos eso, ¿no? Normalmente cuando comemos nos echamos a dormir. Y eso dificulta también. Y, lógicamente, pues, el consumo de fibra. Ahora se habla de otros conceptos como el uso de los peribióticos, que, precisamente, muchos componentes peribióticos que consumimos a veces en el yogur y en otros alimentos, hacen de que aumente el peristaltismo, lo cual también ayudaría en el tema. Mira que todo eso tendríamos que hacer siempre, pero en realidad, pues, nunca lo hacemos. En el adulto mayor es crítica la situación, ¿no? En el adulto mayor, cuando, bueno, visiten los hospitales van a ver que hay situaciones extremas de estreñimiento en un adulto mayor. Y esto del estreñimiento nos lleva también, pues, a revisar la literatura científica, los artículos, y ver de que muchas veces el cáncer está asociado al estreñimiento, motivo por el cual el estreñimiento es todo un tema que siempre deberíamos ver. Bueno, ahí están los las citas bibliográficas, están los links para que puedas visitar y un poco, ¿no?, informarte y despertar interés investigativo en estos temas que son de mucha importancia y que son muy olvidados a veces por los temas de investigación que hacemos. Bueno, entonces, lo que tenemos que desarrollar es más o menos el mismo protocolo que hemos venido haciendo en los otros tipos de dietas del niño, el adolescente y el adulto hacer un menú, ¿no? Pero mira, hacer un menú en base a una persona que sufre de estreñimiento, un adulto mayor con estreñimiento. ¿Qué le recomendaríamos en el desayuno, media mañana, almuerzo, almuerzo? Para eso tenemos que investigar mucho. Alimentos ricos en fibra, ¿qué alimentos son ricos en fibra? Yo te adelanto algo, ¿no? Debería comer arroz integral, por ejemplo. Ya no el arroz que comemos nosotros todos los días. Que hay que investigar, hay que buscar mucho, ¿qué opciones ponemos acá? ¿Qué debería comer de noche? Es un adulto mayor. En la noche no vas a darle lomo saltado, ¿no? Es un adulto mayor. Ya en el adulto mayor, no sé si has visto a tus abuelitos, pues, ¿no? En la noche ya no quieren comer nada, por Dios, porque ya todo les hace daño, les producen digestión, dispepsias y todo. Entonces tienes que pensar bien en elaborar este menú. Yo recomendaría en la noche probablemente una crema de espárragos, ¿no? O algo similar a eso, ¿no? Porque garantizamos fibra, es algo de fácil digestión. Y obviamente también acá tienes que ver la ingesta de líquidos que tiene que hacer el adulto mayor. Pero bueno, esta es la tarea que tenemos para esta sesión de aprendizaje. Podemos concluir dos cosas importantes. Un adulto mayor debe recibir una ingesta adecuada de nutrientes, de los macronutrientes. Evitar la aparición de la malnutrición o la desnutrición. Eso es muy importante porque después corregir eso es casi imposible, ¿no? En el adulto mayor. Y el otro tema básico es el estreñimiento. Evitar la aparición del estreñimiento. No solo porque se asocia a problemas de otras enfermedades, sino porque este estreñimiento dificulta mucho la alimentación. ya la persona no quiere comer y nos complicamos con otras situaciones. Entonces, son dos temas muy importantes que ver en estas conclusiones. Muchísimas gracias por la atención a esta sesión de aprendizaje del adulto mayor. Gracias. 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 Gracias.